En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado. Y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la propiciación, que sólo está permitido comer a los sacerdotes. Comió él y dio a los que estaban con él y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Muy amados hermanos y hermanas, en Jesucristo el Señor y María Santísima nuestra Madre. La liturgia hoy nos presenta la misericordia de un Dios. Un Dios misericordioso. Un Padre providente. Un Dios tan cercano a la fragilidad y debilidad del ser humano, que no se queda solamente en el cumplimiento de una ley. Antes, por el contrario, abraza la naturaleza a la fragilidad del ser humano para elevarnos a lo más alto de los cielos. Y esa es la tarea que tú y yo, como cristianos en la Iglesia, tenemos que realizar permanentemente. Lentos a la ira y ricos en misericordia. Donde los seres humanos nos podamos abrazar, nos podamos comprender y nos podamos decir una frase de ánimo y de aliento. Este distanciamiento social debido a una pandemia no puede entonces alejarnos de Dios, no nos puede alejar del hermano que necesita de mi ayuda de misericordia, que necesita de mi servicio, que necesita apoyarse en mí para poder juntos salir adelante. Hoy vivimos en una sociedad inmisericordia, en una sociedad donde hay muchas injusticias, en una sociedad donde nos falta marcarnos con el sello de la misericordia. Es un Dios entonces que dice, no, el Hijo del Hombre es Señor también del Sábado. Es decir, es un Dios que no se enmarca en una ley que nos excluye antes, por el contrario, un Dios que nos hace incluyentes en ese abrazo amoroso del Padre. Sigamos celebrando esta Eucaristía, implorando también a la Santísima Virgen María, ella que dio luz a ese Dios misericordioso, ella que dio luz a la paz en medio de una humanidad doliente, ella interceda por todos nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos Señor por tu inmensa bondad. Te alabamos Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Buenísima, luz del consuelo, reina del cielo, reina del cielo, flordecido. Quiero que acojas un tierno encanto, este mi canto. Gracias por ver el video.